Ya me dijeron que él te hablaba de mí, que tanto busca conmigo, que hasta me tiene por el piso y no sé por qué. Y la mierda que tú hablas de mí, te la tendrás que coger, que tú me quedo tranquilo, así que vete con él. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi manía, me dices que no lo saques, que ahí lo deje. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi manía, me dices que no lo saques, que ahí lo deje. Pero tú sabes la verdad, que te pone contenta, habla lo que quieras, que te manda la propaganda, tú tanto guille que te da, pero la realidad, por la noche yo soy el que te calienta. Yo soy el que te hace los truquitos que te gustan, tus amigas me ven aquí rápido, preguntan. Viste como ella por mí se despiste, tú te la jugaste, te volviste y perdiste. No te lo hizo bien bien, tu amiga me contó, que en tu vida no hace falta un hombre como yo. Y yo te lo que te di, y al pasar del tiempo, no puedes vivir sin mí. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi manía, me dices que no lo saques, que ahí lo deje. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi manía, me dices que no lo saques, que ahí lo deje. Tengo una noticia pa' ti, la foto que pillaste, voy a ponerla de perfil, pa' que todo el mundo se entere, que anoche tú estuviste conmigo, yo dándote castigo, esa noche vuelvo y sigo. Pa' que sienta el uuuh, ese piquete bichavila, cuando te lo bajo, cuando sienta el uuuh, que te la tosé hasta la siente, como el nube cual carajo. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi manía, me dices que no lo saques, que ahí lo deje. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi manía, me dices que no lo saques, que ahí lo deje. No sé por qué tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi manía, me dices que no lo saques, que ahí 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 lo saques. No sé por qué tú me prefieres, cuando lo saques, que ahí 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 lo saques, que ahí